Que pedo cholombianos, el día de hoy les voy a mostrar todos los productos de Disney y Marvel que tengo para que vean este desmadre Empezamos con el primer vaso que tuve que fue este de Capitán América, el primer Vengador En nada más, este fue el primero, después ese Este se me hace muy chingón la verdad El fondo está mamalón y todo ese desmadre Tengo los tres que salieron del ciudadano del invierno Excelente película, mamalona Este vaso también está chingón Aunque es parecido a este de Iron Man 3 La misma puse, solo que diferente fondo y obviamente diferente personaje de actor Tengo este de Iron Man 2 Este de Civil War Y ahí vamos a Cap Y ahí vamos a Iron Man como en 3D No sé por qué los ponen del mismo lado si en esa película pelearon entre ellos Acá tenemos uno de Thor, Un Mundo Oscuro, Cinépolis Uno de Civil War de Cinépolis Uno de la Era de Ultron, Cinépolis Vemos que están un poco más pequeños que los de Cinemax Y aquí tenemos cuatro de Civil War Si no me equivoco Ah no, aquí hay uno Civil War, aquí hay otro Tres, cuatro, cinco Ah qué pedo, ah sí es cierto Fueron cinco, según yo eran cuatro Porque cada uno tiene una respectiva figurita Llegamos a Black Widow, Iron Man, Black Panther, el ciudadano del invierno y el capitán Cinco vasos mamalones Según yo eran tres Que resultaron ser cinco Acá abajo tenemos una Doctor Strange De Cinépolis Que es como en 3D No sé si puedan percibirlo desde la cámara Aquí es de Cinemax Este no me acuerdo dónde lo conseguimos O sea, obviamente es de Cinemax Pero no lo compramos Según yo y mi papá lo consiguieron en un tianguis No en el cine Aquí tenemos otro de la Era Doctrón Que de hecho se lo estoy vendiendo Porque como pueden ver ya lo tengo repetido Por si les interesa Ahí tenemos Cinco de Guardianes de la Galaxia El modelo del vaso es el mismo Todos son iguales No mando que cambies la figurita Rocker Raccoon Baby Groot Gamora Star Lord Y Drax Que ya suspendieron hasta el momento la tercera parte Qué triste Ahí tenemos uno de la primera de los Vengadores Hace ocho, no Hace seis años de estropedo, wey Qué triste, me lo estoy diciendo más viejo Tenemos los tres de la primera de los Vengadores Este se me hace el más mamalón Vean Porque como que brilla el traje De los cuatro protagonistas Menos la cara o cosas de piel, por así decirlo Tenemos los de la Era de Ultrón Son cinco, también cada uno con figurita De hecho son seis Pero nunca conseguí el de Thor Ese del Cap se me hizo mamalón El de Ultrón Que parece Michael Jackson Black Widow Se me hizo raro que se acaban de Black Widow Pero, o sea, ahí está Los vasos mamalones Seguimos con los de Infinity War Que son los más recientes No, no sé qué Los más recientes son los del Hombre Hormiga Tenemos de Cinepolis Y Cinemax Ahí los vemos Me faltó la cabeza de Hulk Nada más Ahí los vasos de Thor Ragnarok Que están muy altos Eso se me hizo chingón Y aparte la figurita Ahí está Con su respectivo letrero Ahí los de Thor Este nos lo encontramos en el cine Ahí tirado De hecho sí les he contado esa historia creo Los primeros de Thor Que son del 7-Eleven Entonces no puedo conseguir los del cine Ahí está el otro Y el de Ragnarok Ahí están Y después tenemos Las cubetas mamalonas En el Hombre Hormiga tenemos dos Infinity War de Metal Que nos la dieron mis compas de Pink Solution Saludos Y el del Solado del Invierno Ahí están mamalones Y aquí los del Hombre Hormiga Están como en 3D Y el Hombre Hormiga y Avispa Que no conseguí la figurita de Avispa Pero si uno de ustedes la tiene Me la puede regalar Al Amparo Morro Tenemos dos cabezas de Erma Sobre la película Infinity War Cinemax y Cinépolis Eso me lo dieron mis amigos de Pink Solution Baby Groot No Malone La cubeta de Black Panther También me lo dieron mis amigos de Pink Solution Saludos Y a Black Panther El martillo de Thor Y el puño de Hork Para las palomitas Los dos muy muy mamalones Y aquí una cubeta de Thor Un mundo oscuro Y creo que eso es todo lo que tengo sobre Marvel Que yo recuerde por el momento Así que espero que les haya gustado este video Ya saben dejen su like Compartan, suscríbanse Comenten si quieren que haga sobre todo lo que tengo de DC O lo de Spider-Man Que son bastantes productos Con películas animadas No se comenten Y les dejo en mis redes sociales Nos vemos a la próxima morros Chao